Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvi y estamos en la Santa Misa del día de hoy. Me llama la atención en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura del día de hoy, me llama la atención, Hechos capítulo 13, versículo 13, que cuando terminan de predicar, que cuando terminan de hablar en la sinagoga, se dan cuenta de que hay algunas personas capaces, algunas personas que han hablado, que han predicado. Los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, se dieron cuenta de que habían unas personas que podían invitar a hablar, que tenían algo, que tenían algo que les motivó a ellos a decirles, vengan para que hablen. Y ese era Pablo y sus compañeros. Eran hombres diferentes a los demás, que cuando la gente los miraba decían, esos tienen algo, vengan, vengan, vengan para acá, vengan para acá. Necesitamos que hable, necesitamos que digan algo. Pablo ya estaba empezando a predicar, ya había salido de la persecución a los cristianos, ya se había apartado del mal camino, estaba empezando el camino de conversión y barría como escoba nueva, limpiecito, y estaba empezando a predicar y estaba empezando a hablar de Dios y le dijeron, Epa, Pablito, ¿usted tiene algo que decirnos? ¿Quiere hablar? Y Pablo dijo, claro que sí, me toca a mí, voy a hablar de Dios. Miren la disposición que tenía Pablo para la predicación de la palabra de Dios, para el servicio en las cosas de Dios. Miren la disposición que tenía Pablo para hablar de Dios. A Pablo no lo asustaron, no lo acobardaron, no le dijeron, Pablo, ¿usted quiere hablar? Dijo, no, yo no, yo tengo miedo escénico. No, yo no, yo no, yo no voy a hablar. ¿Cómo se le ocurre a usted decirme que va a hablar? No, que hable otro, que hable Juan, que hable Pedro, que hable Bernabé, que hable Silas. Yo no. Pablo, ¿usted quiere hablar? Sí, claro que sí, vengan para acá. Mis hermanos, miren, Jesucristo es el Señor y el Salvador. Y empezó a predicar y a hablar de Cristo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Por un lado tenemos a los que llamaron a Pablo para que predicara. Y por otro lado tenemos a Pablo diciendo sí. Unos invitan a Pablo para que ejerza un servicio en el altar, para que ejerza un servicio en la predicación. Y Pablo da una respuesta. Todo llamado exige una respuesta. Exige una respuesta. Y nosotros debemos responder al llamado de Dios que lo hace a través de las personas positivamente. Mire, a veces la gente me llama y me dice, Padre, quiero que venga a predicar en tal lado, quiero que venga a predicar en tal país, quiero que venga a predicar, quiero que venga. Yo le digo, pues si me dejaran ir a predicar todo el tiempo y a todo el lado, con mucho cariño lo hiciera. Mándeme una carta y yo se la presento a mi obispo y si me voy, pues me dice que sí, yo voy para allá. Y yo recuerdo que la primera vez que yo prediqué fuera de Venezuela y me tocó ir a predicar, pues fue de la misma manera que Pablo. Me llaman y me dicen, Padre, ¿usted quiere venir a predicar aquí, a este país? Yo le digo, claro que sí. Bueno, Padre, lo vamos a invitar. Me hicieron la carta, me pagaron los pasos de avión y allá llegué. Y cuando llegué allá, no era tan fácil, pero ya estaba en camino, ya había llegado. ¿Y qué? ¿Para dónde iba a agarrar con esa pata hinchada? Me tocó enseñar, me tocó dar el tema, me tocó predicar. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, para las cosas de Dios, somos bien morrongos. Porque nosotros, para las cosas de Dios, somos bien rogados. Porque nosotros, para el servicio en la iglesia, en las cosas de Dios, somos bien opuestos. Somos bien tercos y testarudos. A todos les decimos que no. Dice el Padre el domingo en la misa, no tenemos quien lea en la misa, necesitamos que vengan lectores para que lean. Y entonces, usted que sabe leer, y tiene voz para leer, mira para un lado, mira para el otro lado, y nadie se levanta. Es a usted que Dios le está llamando. Es a usted que Dios le está invitando. Dice el Padre, necesitamos catequistas que ayuden en la iglesia. Y usted mira para un lado, y mira para el otro lado, y se hace el de Mérida, se hace el museo, se hace el yo no fui. Oye, es contigo que Dios te está llamando a través del sacerdote. ¿Alguno aquí quiere ser catequista? Levante la mano y diga, yo no sé, pero si me enseñan, voy a ser catequista. Y así Dios llama para que haya monaguillos dentro de la iglesia, para que haya músicos dentro de la iglesia, para que hayan seminaristas, sacerdotes dentro de la iglesia, para que hayan religiosas, y nosotros somos ciegos, sordos y mudos. Yo no oigo, yo no oigo, yo no oigo, yo no oigo, no es conmigo, no es conmigo, no es conmigo, no es conmigo. ¿Qué quiere usted? Que se le aparezca a Dios en persona y lo llame y le diga, venga para acá, para que hable. ¿Qué quiere usted? Que se le aparezca a Dios en persona y le diga, mire, voy a cumplir esta misión. Pues no se le va a aparecer. Pues no va a venir del cielo solamente a decirle, ay, sí, voy a venir donde fulano de tal, a decirle, vente para la iglesia, para que ayudes en la iglesia, para que sirva. Ahí está el sacerdote, ¿se acuerda del pobre Lázaro y rico pulón? Padre Abraham, manda a Lázaro donde mis hermanos, que tengo siete. Le digo, no señor, ahí tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. El sacerdote le hace el llamado, pero nosotros nos hacemos los sordos. Miren que Pablo no peló esa oportunidad, no la desaprovechó. Miren que Pablo le dijeron, Pablito quiere hablar, dijo, claro que sí, venga para acá, yo voy a hablar y yo voy a predicar de Cristo. Eso sí, para las cosas de Dios decimos no, no, no y no. Para las cosas de Dios somos bien negativos, para las cosas de Dios colocamos trancas, para las cosas de Dios colocamos obstáculos, para las cosas de Dios decimos no puedo, no tengo tiempo, no me parece, en esa fecha no tengo lugar. Cualquier excusa es buena para las cosas de Dios. Ah, pero para las cosas del mundo, a ver, uno que baile pegado, ah, yo padre, yo aprendí a bailar, venga para acá, yo sé bailar, déjenme a mí, a mí sí me gusta bailar. Uno que cante aquí, no hay nadie que cante aquí, en la fiesta, en la parranda, para que anime la parranda. Ay, padre, eso es conmigo, yo sí tengo vos para cantar, venga para acá y me hago el centro de atenciones. A ver, uno que venga para acá para que coma, uno que venga para acá para que tome, uno que venga para acá que cuente una historia, un chiste, que dé unas palabras de bienvenida, ay, ese soy yo. Pero que le digan a usted, venga para que haga una oración aquí en público, para que vea que usted dice que no. Venga para acá para que hagan una bendición de los alimentos y usted dice que no. Alguno que quiera venir a rezar el Santo Rosario y usted dice que no. Para las cosas de Dios estamos demorados, estamos lentos, somos personas negativas y todos le decimos que no. Pero para las cosas que el mundo ofrece, ahí estamos. Sí, 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 yo, eso es conmigo, eso es conmigo, eso es conmigo, sí, ese negocio es conmigo, esa cuenta es conmigo, ese trabajo es conmigo, eso lo agarro yo, eso lo puedo hacer yo, 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 yo. Las cosas del mundo los primeros somos nosotros, pero las cosas de Dios somos bien demorados. Y la primera lectura nos enseña con Pablo que tenía un celo por las almas y que tenía ganas de hablar de Dios. Y cuando le dijeron, ¿quieres hablar de Dios? Pablo dijo que sí. Y a nosotros, cuando nos invitan a las cosas de Dios, decimos que no. Y si nos invitan a hablar de Dios, entonces decimos, nadie nos escucha, nadie nos oye, nadie nos hace caso. Hechos capítulo 13, versículo 13. Oigan. En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos. Llegaron a Perge, en Panfilia, y allí Juan Marco los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguió hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Pablo no iba a predicar. Pablo iba a la sinagoga porque era deber de los judíos ir los sábados a la sinagoga. Pablo iba como uno de nosotros cualquiera a una actividad religiosa, a una celebración de los judíos en la sinagoga. Así como nosotros vamos a la iglesia, pero resulta que miren lo que pasó. Acabada la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga le mandaron a decir, hermanos, ¿tienen alguna exhortación que hacer al pueblo? Que hablen. Ahora, o callen para siempre. Pablo llegó y dijo, entonces se levantó y haciendo la señal de silencio con la mano empezó a hablarle de Jesucristo. Pablo no se hizo de rogar. Pablo no fue una persona a la que empezaron, por favor, Pablo, por favor, Pablito, ¿será que usted nos habla de Jesucito? Por favor, Pablito, háblenos de Dios. Por favor, Pablito, por favor. No. Le mandaron a decir, Epa, Pablo, que si usted quiere hablarle a la gente de predicarle la palabra de Dios, Pablo, sí, claro que sí, claro que sí, yo lo voy a hacer. Vengan para acá, denme una oportunidad. Campo, anchura, que llegó Pablo y se puso a hablar de Dios. Qué bonito que ustedes y yo hoy tomemos la iniciativa que Pablo tomó. Mire, en la casa de nosotros donde vivimos, pocos son los que hablan de Dios. ¿Por qué usted no se pone a predicarle a sus hijos? ¿Por qué usted no le pone a predicarle a su esposa? ¿Por qué no se reúne con su familia, con los que vive y en la noche antes de dormir le dice, venga para acá mis hijos, venga para acá esposa, vamos a leer por lo menos la palabra de Dios, vamos a leer un libro de la Biblia o por lo menos unos cinco capítulos o mínimo un capítulo. Se hace una oración un Padre Nuestro y una Ave María. ¿Por qué usted no toma las riendas espirituales en su familia? Las riendas materiales ya la tiene el que trabaja, ya la tiene el que trae la economía, el que trae el dinero, mire, eso a alguno le toca hacerlo. Pero, ¿quién es el que lleva la fe en su casa? ¿Quién es el que lleva la fe firme en su hogar? Ninguno. Es el puesto suyo, pues. ¿Por qué usted cuando va a bendecirlo, cuando va a comer, está la mesa servida, no le dice a todos, a ver, vamos a guardar silencio, por favor, la señal de costumbre, vamos a guardar silencio y vamos a pedirle a Dios que bendiga estos alimentos, que bendiga a las personas que hicieron posible que llegaran a nuestra mesa, que bendiga a las personas quienes lo trajeron, los trabajaron, que el Señor, y hace una oración, y hace una cruz, y que Dios bendiga estos alimentos. Ahora sí, pueden comer. ¿Por qué no toman la rienda espiritual en su hogar? ¿Por qué? ¿Por qué si un domingo usted no puede ir a misa, no se reúne con su familia, y hace por lo menos el Santo Rosario, o escucha el Evangelio del día? ¿Por qué a nosotros que somos cristianos no se nos nota por ningún lado nuestra fe en Dios? ¿No la manifestamos? No la manifestamos. Miren, hay gente que llega y me llama y me dice, Padre, yo lo conocí a usted el otro día, pero resulta que cuando lo conocí usted no cargaba una camisa de Claringman, usted no cargaba los ornamentos, usted no andaba vestido de sacerdote. Miren, Padre, por eso es que la iglesia está como está, usted debería vestirse de sacerdote. ¿Sí? Eso me lo ha dicho la gente, eso me lo ha comentado la gente. Ah, pero usted que es cristiano, ¿por qué no utiliza el traje de cristiano? ¿Por qué usted llega a cualquier lado donde llegue y nadie se da cuenta que usted es cristiano? Al menos donde yo llego la gente después se da cuenta y dice, ese es el Padre, ese es el Padre, ese es el Padre, ese es el Padre. Padre, ¿será que hace una bendición Padre, será que hace una oración y se acerca a la gente y me dice, Padre, bendición, Padre, bendígame, Padre, Padre, bendígame este rosario, Padre, bendígame esta cadena, Padre, bendiga a mi hijo, Padre, bendiga, y ahí está la gente y yo soy ministro, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y ando bendiciendo como ministro de Dios, la gente se da cuenta, la gente lo nota y yo tengo que ejercer mi ministerio, Padre, que me haga una misa por un difunto, Padre, que me haga una celebración, Padre, que vamos a hacer un viacrucis, Padre, que vamos a hacer una novena, Padre, que vamos a hacer una oración, que vamos a visitar un enfermo y es mi trabajo y es mi función y es mi misión y es mi responsabilidad y yo debo cumplirlo, pero tú eres católico, tú eres cristiano, pero tú eres creyente y por qué tú no haces una oración y por qué tú no lees la Biblia y por qué tú no rezas el Santo Rosario y por qué tú no ayudas en tu iglesia, por qué tanta oposición para las cosas de Dios, por qué eres rebelde, por qué eres reacio, por qué a las cosas de Dios siempre le dice que no, que no, que no y que no. Oye, tenemos tantos cristianos en la iglesia que a Dios siempre le dan la espalda, que viven como quieren y hacen lo que le parece y es lo que dice hoy la palabra de Dios. Hermanos, ¿tienen algo que decirnos? Pablo dijo, claro que sí, venga para acá, yo voy a hablar, yo voy a predicar, yo voy a evangelizar, yo voy a llevar la palabra de Dios y eso debemos hacerlo. O sea que la tarea de hablar de Dios no es mía solamente, también es tuya. O sea que la tarea de hablar de Dios debemos compartirla, debemos hablar y yo se los he dicho, mire, y termino con esto, si usted no sabe lavar, présteme la batea. Yo estoy seguro de que muchas personas que escuchan la Santa Misa les cuesta predicar, les cuesta evangelizar, les cuesta llevar la palabra de Dios. Por allá, el otro día estaba en una comunidad y una señora llegó y me dijo, esto de prestar la batea, llegó y me dijo, mire padre, aquí la iglesia nos queda por allá como a media hora. No podemos llegar porque es carretera destapada, pero aquí donde yo vivo llega la señal de internet. Y mire padre, resulta que como la gente no puede ir para allá y los domingos nos reunimos en la capilla, pues yo los días, sábado en la noche, cuando usted saca el evangelio, domingo en la madrugada, pongo a descargar el evangelio del día con el padre Marcos Galvez y la misa del día con el padre Marcos Galvez. Y luego de descargar la palabra de Dios, nos vamos a la celebración de la palabra porque el padre viene cada mes, no viene todos los días porque es lejos, todos los domingos porque es lejos y es una vez al mes que nos visitan. ¿Y qué hago yo los domingos? Bueno, descargo el evangelio, descargo la palabra, comenzamos la celebración de la palabra de Dios y en plena celebración, en pleno momento que toque la humilidad, pues simplemente colocamos el evangelio y lo escuchamos a usted como si estuviéramos en vivo. Y ahí nos quedamos escuchando su reflexión y después seguimos con la actividad. Aprendemos, gracias padre. Yo me quedaba sorprendido. Otra señora por allá en México me decía que había comprado un proyector y había comprado unas bocinas y había colocado el evangelio y la palabra de Dios todos los días a su familia. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe hablar de Dios, por lo menos colócale la misa a los enfermos en su casa, a los ancianos en su hogar, a los niños, a los jóvenes, a todos. Que llegue un momento y usted diga hoy no pude ir a la misa entre semana, los domingos es injustificable. Y es pecado mortal no ir a misa un domingo. Y entonces hoy vamos a escuchar la santa misa a través de YouTube porque no pudimos ir. Oye, usted tiene que ir a la misa a su iglesia, a su parroquia. Usted no puede dejar de ir a las cosas de Dios porque no pudimos ir. Hoy vamos a escucharla por la radio, vamos a escucharla por el televisor, vamos a escucharla por el celular y usted escucha la palabra de Dios y vive el momento con Dios. pero tenemos a muchos católicos que ni lavan ni prestan la batea, muchos católicos que no quieren nada con Dios y cuando le dicen hable de Dios pues no dejan ni siquiera que el Padre hable de Dios, ni siquiera ellos hablan de Dios y entonces le da pena y le falta respeto a los demás y les viola los principios y los derechos. Mentira del diablo, que quiere que ustedes y yo no seamos perros mudos y nos callemos. Aprendamos hoy de la primera lectura, cuando a San Pablo le dijeron Pablito quiere hablar Dios, Pablito, claro que sí, venga para acá, me toca a mí, voy a hablar y se puso a hablar de Jesucristo. Cuando a usted le digan venga para que rece, venga para que ore, venga para que lea la Biblia, venga para que haga algo en la iglesia, no te niegues y si en tu parroquia te están llamando a algún servicio, no te niegues, padre, pero es que mi trabajo es que, mire, el mejor servicio que podemos prestar es a las cosas de Dios porque es gratuito y eso Dios no lo va a recompensar. Todos los demás servicios y todas las demás tareas y todos los trabajos nos lo van a pagar económicamente, eso no tiene recompensa, pero si ustedes entregamos nuestra vida a Dios, pero si ustedes y yo entregamos nuestra vida al Señor y le servimos, Dios nos va a pagar en el reino de los cielos con vida eterna. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.